si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción que tal amigos y amigas trans fans el día de hoy les traigo una nueva revisión y en esta ocasión es el lg 17 o black aracnia de la línea legends de takara 30 aniversario y creo que por muchos fue una una pieza esperada ya que es una actualización de una de un molde que no está tan bonito que digamos ya que black aracnia en su tiempo de la bueno de en su tiempo de biswords fue más un repintado de de tarántulas y pues no tuvo su molde propio así que pues no tenía ese esa silueta femenina que que queríamos no pero bueno aquí tenemos ya una una reedición de creo que está estuvo buen bien planeado y pues ya veremos la figura este ya transformada pues la clásica caja de takara pues ahí aquí la tenemos ahí tenemos ilustraciones y la verdad muy a japonesada a más no poder y pues vamos a sacar vamos a sacar a hablar caracnia de aquí bien pues aquí tenemos a hablar caracnia en su modo de pues de araña negra y pues ahí tenemos el la manchita de viuda negra este en el abdomen con la pancita vamos a dejar un poquito la toma para hablar de esta figura no quedé 100% satisfecho por dos razones la primera es que pues tiene aquí estas estas patas son de hule suave de plástico suave no me agrado esto no tiene razón de ser si yo llego a dejar a black caracnia posada como tarántula pues al rato voy a tener si las apoyo aquí voy a tener vencidas estas estas patas al rato van a estar dobladas con el paso del tiempo si la tenemos así en modo araña pues vamos a tenerla que posar sobre estas sobre las patas estas rayadas y las de atrás al menos para evitar eso bueno este viene los colores pues tan bonitos trae ahí sus todos sus ojos estas cosas que no me acuerdo cómo se llaman tienen un nombre específico que son de plástico tras traslucido que van a van a ser los pechos de de la caracnia aquí atrás pues cuenta con su su aditamento para pues para colgar desde desde lo alto y su su garra aquí bueno es una garrita que va a servir para poderse enganchar de plástico traslucido y pues es se puede quitar y es retráctil si ahí lo tenemos bueno vamos a ponerlo por acá trae al igual que la otra figura de cómo se llama esta blaner blaner esta night bird pues trae una ilustración bastante padre y es un este como un cómic hay unas fotos de de la figura otro cómic todo en japonés ahí salen estas chicas este y pues estamos como muy acostumbrados a ver como cartoons no cosas chuscas de los japoneses este mismo pues es el el instructivo y pues bastante bastante bonito vamos a verlo por acá viene aquí una propaganda que no entiendo ni más algún día algún día aprenderé japonés pero prefiero aprender coreano primero bueno este vamos a transformarla lo primero que voy a hacer pues es bajar las las piernas estas vamos a doblarlas estaban al revés estas debieron estar dobladas desde el principio me van a disculpar como la saque de la caja y es la manera de empacar las las piernas debieron estar así desde el principio bueno ustedes disculparán los genios también erran bueno vamos a subirla para acá ahora otra de las cosas que no me gustó es que estas piezas son también son de plástico suave pero la pieza que sostiene la misma para girar pues es de plástico suave entonces creo que es de plástico si es de plástico suave entonces me hace pensar que en una transformación de esas ese plástico suave se va a quedar allí y va a valer que eso esa pieza bueno vamos a levantar la punta del pie hacia adelante este lado también ahí está ok ahí estamos y ahora me van a tener un poquito de paciencia tengan un poquito de paciencia con esta transformación ya que no es una figura que me emocione tanto bueno el molde me refiero así que pues la transformación de de black arania de animated que es el molde original de donde fue tomado pues de hecho bueno muchos ya hacen lo mismo que que muchos de nosotros que es este no abrir sus figuras así que con esto podrán saber que mi figura de de arcy de arcy de black arania de animated pues nunca le ha abierto así que ya muchos de ustedes entienden eso bueno ahí va más o menos se supone que esta pieza se desliza ok así arriba así ándale vamos a echar hacia atrás estos que es como me gusta ponerlos me recuerda que rigan con estas patas hacia atrás y por último pues vamos a girar estos a las de acá muy bien el abdomen pues lo vamos a poner por aquí así no más que no nos estorbe bien ya mero queda transformada es un poco es se me hace un poquito difícil de manipular esta pieza y la altura del pecho no me termina de convencer creo que le falta todavía pero bueno y es que hay una cosa se le ve muy pronunciado y déjenme subir la toma se ve muy pronunciado el hueco que tiene no subí nada este hueco que tiene abajo del cuello ahí se puede ver entonces pues se supone que la pieza del pecho esta pieza que contiene los ojos que tiene los ojos pues se desliza hacia arriba de esta manera pero pero no este no tapa completamente no sube más vaya entonces este pues quedan digamos que muy abajo el pecho no sé en el instructivo pues comparando la de perfil que es como se muestra pues quedan muy erguidos no muy así muy bonitos tal vez nada más con levantar el todo el tronco de la de la figura pues ya podemos arreglar esa mala vista del agujero bajo la bajo el cuello pero bueno este es un poquito difícil de manipularla sobre todo por por las este por las piernas que hay que dejarlas un poquito de 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 parado así de gallina hacia adelante hacia adelante y luego hacia atrás porque pues de otra manera este no se podría parar bien ya que las los pies pues se mueven hacia adelante de esta manera y tenemos así unos unos talones aquí para que se apoyen entonces pierde un poquito de de estética femenina con estas piernas de esa manera y pues nada más era cosa de de jugar con ella bueno no vamos a a meternos tanto en en esa cuestión ya me me tarde mucho bueno pues ahí está y se le ve el se le ve el hueco muy feo la verdad bueno tal vez así ya se se oculte un poquito bueno este ya me tardé demasiado ahí la tenemos creo que este pues vale la pena agregarla a la colección ya que pues es y creo que va a quedar creo que va a quedar bien poniéndola junto con este con las otras piezas de biswords articulaciones pues los hombros los puede girar completamente aunque están un poquito duros en figura los antebrazos también vienen en ball joint aquí pues estas piezas se pueden echar hacia adelante y pues simular un poquito más las tenazas que tiene esta la caracnia en biswords porque si mal no recuerdo no tenía manos tenía tenazas y pues se puede simular un poquito mejor de esta manera con estas piezas así las piernas pues las puede estirar hacia los lados hasta esta altura vienen en ball joint también pueden girar totalmente de esta manera las rodillas pues las dobla así bastante bien pero aquí ya vamos a intentar pararla así que no creo que se pueda mucho si se pudo hasta queda más alta la cabeza es algo que tenemos también que que ver ahorita detalle gira completamente viene en un ball joint y vamos a a verle el detalle de la cara que pues es algo que no debemos dejar pasar ahí está esta es la cara de black aracnia que nosotros vimos en biswords la cual nunca tuvo en un en una figura y se ve bastante bastante bien no viene en un no tiene un light piping pero viene muy bien moldeada se ve muy bonita la verdad ahí está ya se esconde un poquito la el hueco de abajo de la del cuello pues ahí está amigos y amigas creo que se ve bastante bastante bien su cosa esta como se llama su pues no sé cómo llamarlo creo que es en la otra mano o en esta pues se puede poner medio se puede poner ahí en la mano aunque realmente no no sirve de nada tenerla ahí es más para el modo modo arácnido pues ahí está amigos y amigas esta fue black aracnia la lg 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 lg-17 de transformers legends de takara pues consiganse las si son amantes de biswords yo creo que van a estar bastante satisfechos con esta bonita representación bueno nos vemos en el próximo video próximo video me despido poniendo estas dos chicas juntas ahí ven que está bastante alta nos vemos en el próximo video cuídense chao 23 20 2 23 24 24 24 25 25 25 26 27 27 23 25 ¡Gracias!